¿Qué es el tema de medios de comunicación? ¿Qué es el tema de medios de comunicación? Si usted revisa la ley de comunicación también va en esa línea. Tener medios privados sólidos, consolidados es muy importante. Desde esa perspectiva no está restringida nuestra participación en aquellos medios que no son estos que están vinculados a grandes corporaciones. Estaremos en los regionales, estaremos en los provinciales, en los cantonales, en los parroquiales, estaremos en los medios comunitarios, estaremos en los medios públicos. Bastante claros como gobierno nacional. Cuando hacemos balances hemos ido colocando lo que han significado logros, pero también, como usted bien señala, hemos ido señalando, insistiendo en que tenemos temas pendientes. El presidente a inicios del año, en enero, decía que uno de los desafíos más importantes que tenemos para este año y esperemos que para los próximos años es justamente desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de la revolución agraria. Ahí estamos trabajando, se han articulado planes importantes de cara a garantizar varios de los programas y proyectos que garanticen el acceso, por ejemplo, a crédito, el acceso a semillas de los distintos sectores campesinos que están presentes en las distintas provincias del país. Este, por ejemplo, es un tema que lo estamos trabajando y que nosotros consideramos en nuestro balance de los cinco años de gobierno de la Revolución Ciudadana, un tema que está pendiente y sobre el cual estamos haciendo un conjunto de acciones. Ministra, le saluda a Linoza Martín Rodríguez. En esta primera reunión de los gabinetes que se manifiesta, ¿cuál es la debilidad que encontró de las autoridades de la provincia de Loja que no se articulan a la parte política del presidente de la República? Bueno, primero no es el primer gabinete. Lo asistido a este gabinete, este, como les decía hace un momento, el sistema de gobernabilidad es un sistema que ya viene funcionando en el país desde, yo creo, casi ya dos años. Tenemos en todas las provincias del país funcionando los gabinetes en unos de, con mayor dinamismo que en otros. Tenemos en algunas provincias con innovaciones interesantes como gabinetes itinerantes de la provincia, como esta innovación que se ha hecho acá de diálogo social que, por ejemplo, resulta sumamente interesante porque permite que haya una interlocución mucho más directa. No solo es ir a un cantón o a una parroquia, reunirnos como gabinete provincial, sino a generar espacios de diálogo con los distintos actores ciudadanos. Y esta es una innovación interesante. Siempre tenemos, yo diría, el planteamiento, siempre estamos haciendo el planteamiento a los compañeros y compañeras de articular absolutamente todas las acciones de cada uno de los ministerios a lo que se establece como acuerdos en los gabinetes. ¿Pero encontró debilidades en esta reunión tal vez? De manera expresa, no. De manera expresa, no. Más bien las debilidades o los puntos que salieron fueron cómo poner más énfasis en ciertas temáticas como las que acabo de señalar. Por ejemplo, la agricultura. El tema agrícola es un tema que sale con bastante fuerza, salió también en la jornada de hoy. Temas que tienen que ver con algunos programas sociales. Ahí, digamos, el balance siempre es positivo, pero siempre, como recababan algunos de los directores provinciales, la sociedad siempre nos está demandando nuevas cosas. Pero ahí, por ejemplo, el balance en el campo de lo social, del gabinete de lo social, tenemos básicamente saldos positivos. ¿Reformulamos la política agropecuaria? Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, más que reformulario, hablaría de profundizar. La tarea que el presidente le encomendó al ministro Ponce es justamente profundizar todo lo que significa el trabajo dirigido a los pequeños, medianos productores. Hay toda una política que se ha venido implementando en el país desde el año anterior, hemos estado trabajando en eso. Este año se ha ratificado la voluntad política del gobierno de avanzar en ese sentido.